Tú nunca lo sientes como que siento mi dolor, mi sufrimiento. Tienes una nueva amor y olvidas todo que tienes. No fue importante mi amor, qué jodidos haces. Lo terminé sin un aviso. Él no le importa, nunca lo hizo. Pero no me importa el asunto, siento el mismo. Luchamos y siempre te amo porque eres mío. No me das una opción. Lo terminaste y todo lo que quiero no fue importante. Quiero odiarte, pero mi corazón no lo permite. No puedo ver el amor que ustedes compartieron y sin su amor. Es difícil respirar. Todo lo que hice, hice para ti. Rompes mi corazón y no es importante. Avances a un amor anterior y no lo sabes nada. Él tiene que saber cómo que me siento porque si estás enamorado tiene que decirle. Él lo terminé con una nota, una nota muerta, la muerta para mí. No puedo vivir. Siempre los veo, me duele. Espero que pueda decir cómo que me siento, pero yo sé qué dirías. Todos los días, necesito convencerme que no existimos nosotros nada más. Pero cuando sonreías, recuerdo todo. Yo le trataba mejor que ella. Espero que fuera honesto. Si cuidaste de mí. Eso es todo. Muy bien.